Hoy nos acompaña aquí en el estudio la consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Miriam Alarcón. Y, pues, bueno, le doy la bienvenida y les muestro esto que tenemos aquí a mi izquierda. Bienvenida, consejera. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Pues, acá tenemos una urna, una urna electrónica de las que se usaron en algunas elecciones pasadas aquí en la Ciudad de México y que va destinada al camión de la basura, ¿verdad? Prácticamente sí. Te podría decir que en términos coloquiales y prácticos va directo al camión de la basura. Tenemos ciertos protocolos y criterios que cumplimos en el Instituto Electoral para protección del medioambiente y reciclaje de muchas de las partes que se van a desmantelar de estas urnas. Pero esta urna para nosotros tiene una gran representación y un gran acervo histórico dentro de los procesos electorales para la Ciudad de México. ¿Desde cuándo tenemos estas urnas? ¿En qué elecciones se usaron? Mira, esta urna, como tú sabes, el Instituto está cumpliendo prácticamente 20 años de vida este año 2019. Bueno, pues, a partir del año 2000 empezamos con las investigaciones. En 2003, 2004 se empezaron a hacer los primeros ejercicios de pilotaje en acompañamiento con la UNAM, el Politécnico, la Universidad Metropolitana y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ellos nos ayudaron a hacer este prototipo. Con ellos fuimos acompañados. ¿Es un diseño mexicano? ¿No se compró en el extranjero ni nada por el extranjero? Es un diseño mexicano. La patente es del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nosotros teníamos el software. El software fue borrado de estas computadoras, de estas máquinas en 2010. Pero te platico, en 2009 tuvo el mayor esplendor esta máquina. Fue utilizada en procesos vinculatorios de elección para la renovación de cargos de la Asamblea del Distrito Federal en ese momento y para los jefes delegacionales. Utilizamos una urna electrónica en cada uno de los 40 distritos electorales uninominales en ese momento. Entonces, prácticamente con esos y con otros ejercicios que se utilizaron con esta máquina, partidos políticos como Acción Nacional la ocupó para la renovación de sus cargos. El gobierno del Distrito Federal para hacer algunas consultas en materia de ecología. El economista en su momento nos las pidió. El Estado de Chihuahua para hacer alguna consulta. Y ahí en esa consulta del Estado de Chihuahua se utilizaron el lenguaje, por ejemplo, alta tarahumara, baja tarahumara, lenguaje braille, inglés, para que se pudieran hacer las elecciones de acuerdo al inclusión. Bueno, eso déjame mostrarlo. A ver si nos pueden poner la cámara para mostrar cómo se abre esta urna. Ya se ve un poco viejita, por supuesto, pero tenía una cámara, si me equivoco, me corriges, consejera, donde aparecía, ya no tiene ni software eso, ¿no? No, ya no tiene ni software. Bueno, donde aparecían las opciones de voto y aquí había una impresora que emitía el comprobante de voto. El comprobante y el voto que caía, por supuesto, en una urna transparente, como está ordenado que sean las urnas. Caía en papel el voto. ¿Por qué desaparece la urna electrónica y qué va a pasar ahora? En 2010 se ordena el borrado del sistema y a partir de ese momento se inician los trabajos de investigación para transitar hacia el voto por Internet. Ya los costos de la maquinaria nos salían, rebasaba las posibilidades presupuestales del instituto y avanzamos hacia el voto por Internet. En 2012, como tú sabes, fue la primera elección que los residentes en el extranjero votaron para jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, Distrito Federal. Y ahí utilizamos ya por primera ocasión para un proceso vinculante el voto por Internet desde el extranjero. A partir de ese momento, desde 2013 y hasta la fecha, hemos venido avanzando en este sistema desarrollado también en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde hemos buscado encontrar etapas que blinden el proceso, donde nosotros sigamos manteniendo los principios del voto, libre, secreto, universal, directo, no transferible. Y con eso, pues, resguardar la autonomía y el no robo de identidad. Exactamente, el miedo de que vayan a hacer fraude vía Internet, lo que pasa un poco con el comercio electrónico y la desconfianza que existe. Que se genera en cualquier sistema. ¿2021 sería la próxima elección en la que sucederían o habría algún otro ejercicio antes? Nosotros estaríamos esperando que ahora, dependiendo de lo que suceda con el proceso de participación ciudadana 2019, estaríamos nosotros poniendo ya en uso nuevamente nuestro sistema que se ha utilizado en los años anteriores para los ejercicios de participación ciudadana de manera remota y queremos avanzar ya a manera presencial con el voto presencial, directo en Internet. ¿Qué hace? Reducimos costos, reducimos tiempos, es más incluyente para las personas que tienen alguna discapacidad, nos ayuda mucho para que haya una mayor conexión con la ciudadanía. Sí, sí, no tienen que desplazarse a la urna. Así es, y por supuesto, si esto sigue avanzando y funciona, estaríamos listos para el 2021. Si lo aprueban los partidos y los consejeros. Si existe la suficiente confianza, si existe... Ojalá, ojalá ya, no falta mucho. No, no falta mucho. Así que, pues, enhorabuena y felicidades al Instituto por esta evolución tecnológica. Muchas gracias. Las tecnologías a veces nos rebasan a la sociedad, pero seguimos trabajando para que haya mayor participación para la ciudadanía y confianza en nosotros. Gracias, consejera. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.